Ruego, por favor, gásate conmigo, por lo que más... ¿O qué crees? ¿Qué haces, idiota? En el medio del camino, ¿eh? ¿No ves que ella no quiere nada que ver contigo? No le metas en problemas con tu gorrión tampoco. Oye, espera. Tú eres el chico que estaba en la selección final. Ninguna persona que conozco es igual que tú. Yo no te conozco. ¿Qué? ¿Cómo es que ya no te acuerdas de mí si yo estuve ese mismo día? ¿Tienes problemas con tu memoria? ¿Por qué demonios te metiste en mi camino? No, este no era tu asunto, tarado. ¿A qué viene esa cara? ¡Deja de mirarme así como si fuera un ser tan lamentable! ¡Tú vas a hacerte responsable de mí ya que arruinaste mi matrimonio! ¡No te quedes ahí callado!